Baby, my baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me Muchas gracias Vamos a hacer un último tema de este primer pase y luego haremos un pequeño descansito Pequeño, y aprovecho para anunciaros que tiene que ser pequeño el descanso Porque luego tenemos que pasar ya directamente al segundo pase y yo tengo que salir volando a Garufa Club Para quienes os apetezca una vez terminado este bolo, seguir con música en vivo Me voy a cantar con Sisters in the House, por allí hay algunas que saldrán tumbando en breve Así que idlo sabiendo, un temita y descansamos un poquito Gracias 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 To the church, all day on Monday And then to the cabaret, all night on Sunday It ain't nobody's business If I do, if I do And if my man, if my man ain't got no money And I tell him, take all of my money It ain't nobody's business, no, if I do If I do And if I give him, yeah, my man If I give him, I'll ask the nickel And it leaves me, if I don't be cool It ain't nobody's business, no, if I do If I do If I give him, if I do If I give him, if I do I'd rather my man wouldn't cool with me Than to hold around and hit me It ain't nobody's business, nobody's business, if I do I know, I know, I know, I know, I know She ain't called no copper Even if I give him, if I do If I do I know, I know, I know Muchas gracias. Un pequeño descansito y volvemos. Gracias.